Yo creí a Lemonagrio. Fue uno de mis primeros experimentos que salió mal. Y ahora que soy más joven que él, heredó el derecho de controlar el trono. Si alguien me necesita, tomaré una siesta. Y limpien el lugar o el calabozo. ¡Tres horas en él! ¿A quién le hablas? ¡Tres horas de calabozo! ¡No! ¡No! Te veremos en un rato. ¿Ok, Starchi? Sí, claro. Si Starchi sobrevive tanto. Finn, esto está mal. Tenemos que hacer algo para que se vaya. ¡Sí! ¿Cómo hacerle una broma en su cara? ¡Sí! Y tengo el perfecto bromista. ¡Vamos, Finn! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Hueles a trasero de perro? ¿Hueles a trasero de perro? A ver, a ver, a ver. ¿Ya todos están aquí? Sí, todo el personal del castillo. Y díganme, ¿cuál de ustedes lo hizo? ¿Quién hizo la nota? ¡La nota! ¡La nota! Alteza, cálmese. Es una broma, señor. Divertida. ¿Broma? ¿Divertida? Sí, seguro. Una broma inofensiva. Divertida. ¡Doce años de calabozo! ¡Y ustedes también! ¡Siete años y sin juicio! ¡Ya! ¿Qué esperan? No creo que eso lo resolviera. Fin. ¿Qué? No, no. Se necesitan más bromas para finalizar el trabajo. Dejará el reino. Ahora lo haré a mi modo, ¿ok? Muy bien. ¡Muy buena! ¡Sigan haciéndolo! ¡No voy a ir a ningún lado! ¡Tengo nuevo pase! ¡Cuál! Trabajaremos juntos y usaremos ese suero. El que estaba tan picante. Y rociaremos su comida con él hasta que no pueda más. ¿Cómo la ves? Gracias por sacarme antes del calabozo, amo un limón agrio. Yo determino cuándo salen y cuándo se quedan, señor Mentita. Sí, su Alteza. Además, no sé de dónde viene la comida. Señor, la comida viene de nuestro... ¡No! Por eso yo soy realeza. Y tú... Eres prole. ¿Lista para usar el super suero? Sí, y esta vez lo hice super picante. Deja que le quite la tapa. ¡Contemple! Un plato de zanahorias machacadas sabor a... ¡Deja de gritar! ¿Por qué estás gritando? Porque me emociona la comida que hice. A mí también. Esto me emociona. Se está comiendo la tierra. ¡Háganla picante! ¡Manzana! ¡Manzana! Gracias por ver el video.